¡Hola, hola a todos mis queridos suscriptores! De regreso con estas grabaciones de Tekken Tag Tournament 2 ¡Ay! Le puse online, Dios mío Y vamos a jugar otra vez el modo Arcadia Y después hago una que otra partida A ver si todavía encuentro gente que esté jugando en el Play 3 Este juego, vamos a ver, modo Arcadia Dije, imbécil, ya me ando yendo a otro lado Este, y ahora vamos, como ya en el video anterior Hicimos dos personajes del lado rojo Así que fue Roger Jr. y Mokujin Y ahora vamos a ir con estos personajes Vamos a ir Safina Vamos a ir primero con Ganryu Literalmente el Honda de Tekken Este, salió en el Tekken 2, si mal no recuerdo Y Safina ¿Con quién? ¿Con quién? A ver Esta Esta Ok En esta se afina el vestido rojo El papel de Ganryu no me queda muy bien O sea, no me queda muy bien en claro Este, no entiendo Ahí está Les digo que es literalmente el Honda de Tekken Porque Tiene las palmas también Pero obviamente Utilizándolas como se debe de De usar en el sumo Ahí está Hasta el final la manejé muy poco Pero sí fue un personaje que Me adapté un poco más A su manejo Ahorita necesito Este Recordar el manejo de Safina Muy bien Cabe recordar que estoy jugando Con palanca Ahí está Agárralo Órale, puto Ah Planteé una planta Dios mío Planteé una rosa ¿Qué hace esa rosa? A ver, vamos a ver Vente, vente, vente Vente, vente, vente Ay, Dios mío Más o menos me acuerdo Más o menos me acuerdo Caja sorpresa Bien 500.000 G Ah, de hecho Les comentaba Que El Super X70P Ok Vamos a ver Con vaso Señores Con vaso Este güey también creo Creo yo Que vuela Como Honda No, no me acuerdo Cómo No, ese Ese es un vuelo Ese es el vuelo Si arriba Uy Bueno Hay más o menos Hay más o menos Estas son las otras palmas Órale, güey Ten 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 Ah Ah Si cabezas Ahí está Safi no pelea muy bien La verdad La recuerda mucho a Ivy de la saga Azul Caleur Wishes Vamos a ver como va contra Otra Wishes Contra deseos 2.d Carita feliz literalmente No ni madre wey Ok, no me acordaba de ese movimiento A Gunryu la verdad casi no lo maneje en Tekken 2 Este, ni en Tekken 6 Pero donde más lo maneje fue en Tekken 2 O sea Vale wey Ahí está Ay wey que bueno Que pedo Ok Órale Bueno Quería hacer ese Y luego hacer el centón Para caerle De sorpresa Pero Lee y Ei Hachi Wild Crusher Vamos a ver Lee se mueve muy bien Este, tiene muy buenos combos Ahí está Esas son las otras palmas Que se parecen a las de A las de Honda Ay Dios mío Lee Te odio Me emocioné bastante con Zafina Dios mío Me emocioné bastante con Zafina Ahí está Pam pam Ah Está difícil hacer ciertos combos con Zafina En ese stance Jujuy Jujuy Tosco y Órale puñetas Órale Y luego le cae Encima Le deja todo Le deja caer todo el peso De la Del arte sumonesco Ahora Ahora con Violet Ok Spring Water Ay Dios mío ¿Por qué se ponen nombres así? Agua de primavera Nada Jódense Una boinita Vamos a ver Lo Violet Combina Este Ciertos ataques Similares a Lei Y similares a A Heihachi Pensé que me iba a rematar El culero Ahí está Ahí está Zafina es muy buena Haciendo Los ataques Con Con Las piernas Y también Ese agarre me gusta El otro Ahí Estos son Estos son los Para unos tres Hay un agarre Muy 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 especial Este wey Si se sabe Pinche sombra Órale Ahí está Este wey Levanta Con Hasta que le dé Al culero Vale Ahí está Que yo Que yo Mendejo Este pinche Trajecito De vaquero Ascenso A Muy bien Vamos para arriba Vamos para arriba Dragunov Y Devil Jin Ay dios Me odio Dragunov Y luego con eso Que en los videos anteriores Me tocó Mokujin Y muchas veces Fue la imagen De De Dragunov Perdón Ahí por la Este Por el mal speech Dale cabrón No Eso no es Vean Uy wey Me pesco Uy wey Uy wey Y no le di Ahí está Aquello En el mero uno Dios mio Casi se acababa el tiempo Toma Pasa Ah Un culero También me hizo Una buena prevención Ahí está Nadie puede Contra la palma De sumo Pinche Ganryu Es la reba En la historia De Tekken No seguí Pues como Les había mencionado Este La historia De Ganryu A través del Tekken 5 Tekken 6 Más o menos Este No lo jugué mucho Al personaje Más que nada Más que nada Más o menos Más o menos Más o menos Round 1 Fight Más o menos Más o menos Ahí está No, se afina Ahí está Uy, ese no era el agarre Pero bueno, sirvió Me gusta más ese Hace un poquito más de daño Ah, mamón Toma Ahí está Ah, qué buen combo Bueno, no contaría como combo Pero contaría como Un counter previniendo El ataque que me iba a llegar Del hi-hatch Y los mando otra vez al suelo Vamos contra Ogre ¡Vamos! 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 Uy, está bien Ya me andaba durmiendo, Dios mío ¡Vale, cabrón! ¡Vamos! 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 Mamona Pega, pega Lo levanto otra vez No, eso no es Chinga tu madre A ver, me quita el A ver, le culero Oh, que bueno Que bueno, que bueno Órale, cobrero Órale Ay, no puede ser posible Ay, eso no era Era él Ah, me aplacó Oh, ni madre Tengo un personaje con barra llena No hay pedo Murió, 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 murió Qué bueno Ay, no, qué es esa luz Bueno, ya, demonio Ay, guay Me encandilé Ya Yunkazama Por andar adelantando además Sí, vamos, vamos, vamos Ah, mi Minche madre Órale Oh, ni madre La pinche vieja Ah, no puede ser Chingado Órale Ahí está Sobres Chingado No me acuerdo que seguía después de ese agarre Sumo stands Órale Ah, mamona Ah, no puede ser Continuo, claro Claro Esta vieja no me gana Lo malo de Estar continuando cada rato Y le vamos a ver Sobre todo no recordar los combos Pero el chiste es ese O sea Ay, qué pendejo Ah, no, sí Había elegido primero Zafina No me acuerdo Pero bueno Ganryo Vamos rápido Vamos rápido Vamos rápido Después de terminar con estos videos de Tekken Seguiré con el Tekken que siguió El híbrido entre Tekken Bueno, el híbrido resultante de Del experimento que hizo Capcom y Namco Llamado Street Fighter contra Tekken Sobre todo para cambiar el modo de juego del Tekken 7 Creo que ya me corré Era primero Era primero Ganryo y luego Zafina Pero bueno El chiste es que vamos a ver lo mismo Toma Ah, pinche madre Ven Ándale Siente todo mi peso Vámonos 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 rápido Vámonos rápido Se me olvida Órale Ah, me lo devolvió Qué hija es su pinche madre Órale Creo que Yune es de esos De esos pocos personajes que Contraatacan en los Los ¿Cómo se llama? Ah, ching Que contraatacan este Los agarres Ahí Ay, güey Ay, güey Ahí está Sí, le ganó Se huevo Siente mi peso otra vez Estúpida Ascenso primer Q No pude con el primer Dan Pero bueno No hay problema Acabamos con Unlone Y lamentablemente Vamos a ver primero Al final de Zafina Este, antes que en The Gunryu Pero no hay problema Chique su madre Así que disfruten El final The threat of two stars That would shake the world Is now over Yet Why does this uneasiness within Still torment me A new star may already be rising Somewhere in this world Or Or Whatever threat Maybe I will not allow you to serve People's land Of that I am sure Ok Literalmente Es un final Que Sigue Y da pistas El Tekken 7 No me había fijado Son como que ciertos easter eggs Luego los analizo Pero Eso es interesante Se supone que el Tekken 7 Iba a salir en este año Por el mes anterior Abril o este mes Mayo No hay fecha de salida E incluso se está Viendo la posibilidad De que salga en PC Pero lo más probable Es que no salga Y si sale No sale con todo el contenido Como El contenido con el que sale Para Playstation Que es contenido exclusivo Pero bueno Después de eso Hablaremos después Así que este final Desafina Está conectado Directamente A El Tekken 7 Y ahí se puede ver Al momento de que ella Remueve la tierra Lo que va a ocurrir Pero Esto es todo Esto es todo Y espero que hayan disfrutado Del final del desafino Espero que hayan disfrutado El video Muchísimas gracias por verlo Denle like Compártanlo sobre todo Suscríbanse al canal Si gustan Y continuaremos con más videos Ya sea Marry vs. Capcom 3 Ultimate Marry vs. Capcom 3 Los estoy empezando a grabar Este Con Y Este Estoy ahí Terminando unas ediciones En este momento Este De los videos Más que nada Para convertirlos Y poderlos subir De manera Justa A YouTube Así que Esto ha sido todo Vayner se despide Nos vemos hasta el próximo video Game over ¡Suscríbete al canal!